Pero bueno, el problema fundamental es que hay que dejar de hacer demagogia. Ayer Mariano Rajoy, lo comentaba ahora a las 6, dice que él está en contra de los muros y de las fronteras y de los vetos. ¿Cómo va a estar en contra de las fronteras si defiende la soberanía nacional? ¿Pero cómo va a estar España en contra de la frontera si tiene la frontera sur? A 300 millones de tíos en África que intentan entrar. Bueno, empezando por los de Marruecos que no dejan de crecer, porque tienen 7 hijos, no sé. Continuamente nosotros no tenemos, bueno, para un niño que tenemos lo elevamos a condición divina. No hay país más niñero que España porque es un bien tan escaso. Es el país que menos se reproduce del mundo, España. Esa presión demográfica, si fuera de otras culturas, si vienen de Colombia, pues en una generación se han integrado. Si vienen de China, en una generación se han integrado. Si son musulmanes, nunca. Pero nunca, ni en el pasado, ni en el presente, ni en el futuro. Porque su cultura, que es su religión, es incompatible con las libertades. Esta es la cuestión de fondo. Y la gente, sin saber, sin leer el Corán, sabe muy bien con quién puede empezar a hacer negocios, con quién puede convivir en el barrio y con quién no. Naturalmente, la casta político-mediática vive en sus urbanizaciones y no padece la llegada de los ilegales, que son ilegales. Y a los ilegales hay que echarlos. Pero claro que hay que echar a los ilegales. Dice Mariano, es que estoy en contra de los vetos y los muros. Dice, yo soy Ángela Merkel. Tú eres un descarado y un desahogado y un jeta. O sea, ¿vamos a quitar la valla de Melilla? ¿Vamos a quitar la valla de Ceuta? ¿Vamos a quitar los controles en Algeciras? ¿Vamos a tener tres millones de marroquíes para el verano? ¿Pero qué dices? O sea, cualquier demagogia ya cuela. Y encima, tenemos un problema interno basado igual en la demagogia de que aquí no se hace nada, todo el mundo es bueno, el Islam es la religión de paz, con Cataluña se dialoga, la ETA es muy cariñosa, etc. Bueno, ni la ETA es cariñosa, ni se dialoga con Cataluña, ni la gente va a aceptar que entén tres millones de musulmanes. ¿Por qué no, señor? ¿Y volará el sistema democrático? Naturalmente que volará, porque la gente pone por delante su seguridad que el discurso político de una casta absolutamente estupidizada. O sea, no hay precedentes en la historia de España de un discurso como el que se ve en la última semana desde que ganó Trump en Estados Unidos. Nunca, ni en tiempos de Reagan. El muro en México, pero ese muro lo mandó construir Clinton. Lo mandó construir Bill Clinton, el del despacho oral. Mandó construir 1.100 kilómetros de muro, esperando completar los 2.700, que es todo lo de México. ¿Qué tenemos en Melilla? Pues todos los metros posibles, y además con bayonetas, con concertinas. ¿Qué tiene Hungría? Pues frontera. Si defiendes la soberanía nacional, ¿cómo no vas a tener fronteras? Bueno, pues todo vale. Bueno, hay dos senadores en Illinois que cuando esto se presentó, cuando Clinton llevó al Congreso y al Senado, que es el que tiene derecho a veto en Estados Unidos, votaron sobre el muro. Los dos venían de Chicago y Illinois. Y uno votó en contra del muro, y otro votó a favor. El que votó a favor se llamaba Barack Hussein Obama. Y ahora el muro es de Trump. El muro es de Clinton. Lo amplió Bush, y lo ha mantenido Obama. Nadie ha expulsado a tantos musulmanes como Obama. Y ahora dice que los valores americanos están en peligro. Y los valores americanos son negarle el derecho de asilo político a los cubanos. Hemos hecho este miserable, este abyecto sujeto. Había una ley en Estados Unidos que se ha mantenido durante 30 años, que se llama pies secos, pies mojados, por el cual los cubanos que conseguían sobrevivir a los tiburones en el estrecho de la Florida, si tocaban tierra, si pasaban de pies mojados a pies secos, automáticamente tenían asilo político. Porque huían de una dictadura atroz. ¿Se lo ha cargado? ¿Esos son los valores norteamericanos? ¿Pactar con las FARC? Es pura basura. Y en España, tragándonos esa cosa, como si además fuera lo más importante. Bueno, no. Lo más importante, lo inmediato, es Cataluña. Y otras cosas que vendrán. Y hasta Mariano, en su estilo, sinuoso, plebresco, pues parece que va a tener que hacer algo, porque los otros ya, que es que están a punto de sacar otra vez las urnas a la calle, que no se cortan un pelo. Y ayer parece que dijo algo, digo, creo, parece, a Quisbo, columbro, que da la impresión de que a lo mejor el gobierno hace algo contra un golpe de Estado. Porque llevan cinco años y este gobierno no ha hecho nada. Nada, absolutamente. Cuando hicieron otro referéndum, dijo que no se iba a celebrar. Lo dijo tres días antes de que se celebrara. Y cuando se celebró, dijo que no tenía validez. ¿Está alguno en la cárcel de los golpistas? Ninguno. ¿Siguen cobrando todos? Todos. ¿Sigue recibiendo Cataluña más dinero que nadie de las comunidades autónomas? Con mucha diferencia. Entonces, en fin, esto, más tarde o más temprano, estallará. Y más tarde o más temprano, pues Mariano tendrá que hacer algo. Digo yo que hará algo. Juntos por el sí, la CUP han evitado que Carles Puigdemont tenga que acudir al Parlamento catalán para explicar las declaraciones del ex juez Santiago Vidal. En su lugar lo hará Oriol Junqueras el próximo día 15 en una intervención preparada. Mientras tanto, la Generalidad ha confirmado que presentará su apoyo a los acusados por el 9N que en los próximos días pasarán por los tribunales. La Asamblea Nacional de Cataluña asegura que ya se han inscrito 15.000 personas para ir a dar apoyo a más. El apoyo incondicional a los acusados y las amenazas con adelantar el referéndum ilegal están encontrando una respuesta más contundente en el Gobierno y en el PP. Si el lunes Pablo Casado advertía que no pasará ni una, ayer Méndez de Vigo aseguraba que no habrá referéndum en Cataluña. Mariano Rajoy y San de Santa María en la misma línea advertían a los independentistas aunque sin romper puentes. El referéndum lo adelante o no es exactamente igual de inconstitucional y además yo creo que ese adelantamiento lo que pone de manifiesto es que se baila al son de la música de la CUP. Yo desde luego estoy dispuesto como ya lo he dicho en numerosas ocasiones a hablar y a entendernos pero yo desde luego no voy a disponer de la unidad de España ni voy a liquidar la soberanía nacional ni la igualdad de los españoles. No lo voy a hacer de ninguna de las maneras por dos razones. La primera es que no puedo. No me lo permite la Constitución ni las leyes y la segunda es que no quiero. Mentira. Mentira. No has hecho nada. Lo que ha hecho Soraya vamos a recordar lo que decía Soraya el 7 de noviembre no han pasado tanto han pasado tres meses noviembre, diciembre y enero y hace tres meses Soraya se ponía así en decúbito prono o sea boca abajo de esta manera. Yo creo que cuando uno está en política tiene que ponerse siempre en el lugar del otro y cuando le toca dialogar tiene que pensar que uno puede creer que lleva la razón pero todo el mundo tiene sus razones. Parece Rejón hablando o sea es como un bebé probeta o sea pero ¿qué dices? Y ponerse en el lugar del otro tú eres el poder ejecutivo tienes que aplicar la ley ¿qué quieres? ¿empatizar con el delincuente como Carmena? ¿pero qué es eso de ponerse en el lugar del otro? ¿qué mamás rachadas son estas? Es un golpe de estado permanente no se cumple ninguna ley se ciscan en España y en los españoles nos robáis el dinero a los españoles para pagar el separatismo y encima dice que nos pongamos en el lugar de quién de Ana Gabriel yo me pongo de sobrante todos los días o sea yo no me puedo poner en el lugar de la CUP yo soy limpio tú no sé ¿pero esto a qué juegan? a no hacer nada ¿es han convencido de que no haciendo nada eso se pudrirá? bueno por supuesto que se pudrirá y nos pudrirán a todos claro que está podrido el proceso y España también está podrida porque es incapaz de hacer nada con eso ¿y qué pasa en Baleares? ¿y qué pasa en Valencia? ¿y qué pasa en Navarra? pues que se extiende el cáncer no actúa el médico pues la enfermedad prospera en fin mientras tanto ayer en otro ejercicio de hipocresía verdaderamente vomitivo Mariano Rajoy que dijo hace muy poco que todo lo del IAC se había sustanciado en instancias judiciales y es verdad y es verdad lo que ha habido para montar este número ha sido un informe del socialista Ledesma del Consejo de Estado que los vagos de derechas del Consejo de Estado bueno Miñón no es que sea vago de derechas es que es del PNV de Convergencia pero Landelino Lavilla está en Belén con los pastores nadie lo leyó y un informe un informe un dictamen del Consejo de Estado no tiene ningún valor ninguno que opina esto Ledesma bueno yo opino que Ledesma tendría que haber ido a la cárcel por haber soltado a 11.000 presos preventivos si es por opinar es más que el Consejo de Estado lo deberían quitar porque total para la coca aconseja pero es una opinión pero la cuestión de fondo es que aquí se ha montado el gran número de ay que mal lo hicieron pero si estaba esto en el gobierno Mariano y ayer el numerito ahora si lo vamos a hacer bien pero si hace un mes decía que judicialmente estaba sustanciado todo no ha habido indemnizaciones más altas nunca por ningún accidente similar que las del YAC 42 y este número además lo ha montado el siniestro José Bono que es un tipo siniestro hoy el ABC sigue publicando datos que prueba hasta qué punto estamos ante una falsificación monumental si hoy Mariano Rajoy se reunía ayer con las víctimas del YAC 42 a los que prometió una reparación moral y jurídica hoy el diario ABC asegura que José Bono mintió al propagar informaciones falsas sobre la trayectoria profesional de los dos militares afectados por el siniestro el teniente general José Antonio Beltrán y el general Luis Alejandre del primero Bono mintió sobre su su sueldo y del segundo dijo que insultó al presidente Zapatero ambos enviaron escritos al propio Bono y a Zapatero cartas que nunca fueron respondidas por otro lado el PSOE apoya ahora retirar los privilegios a Bono el mismo diario denunciaba ayer que dispone varios agentes de la Guardia Civil y la Policía para su vigilancia personal bien pero lo fundamental es que robó miles de folios es decir o ha cometido un delito el ABC contando una mentira atestiguada por el coronel que abrió el armario aunque ya Bono confiesa digamos que presume de su delito en esas falsas memorias las desmemorias de Bono dice tuve que reventar el armario dice el coronel como que reventar vino a esto y yo le abrí con la llave que para eso está pero le dije tiene que llevarse una copia y además decirme que papeles se ha llevado por supuesto se llevó los originales y no firmó nada le dijo en propio que pusiera la cruz que a lo mejor no sabía